Imagine un señuelo de pesca tan natural que hasta los peces creen que es real. Les presentamos al revolucionario True Motion Lure, el único señuelo que parece un pez real. True Motion Lure nada con su cabeza fija y se mueve por el agua con su cola segmentada de un modo tan natural que ni los peces notan la diferencia. Entonces los peces pican más seguido y usted pesca mucho más. Para aficionados o profesionales, True Motion Lure cuenta con señuelos de cebo duro para pescar en arroyos. Y señuelos de cebo blando para pescar debajo de la superficie. Y nunca se enganchan. Usted recibe 56 señuelos de colores y anzuelos cabeza de giga en los dos tamaños más comunes. Solamente por tres pagos de 199 pesos. Y eso no es todo. Llame ya y reciba también esta excelente herramienta múltiple de bolsillo con su práctico estuche ideal para ir a pescar. Esta herramienta que tiene un valor de 50 dólares sustituye a todas estas otras. Y es suya gratis. Y aún hay más. Si llama en los próximos 10 minutos, usted recibe además 16 señuelos y anzuelos valor 20 dólares totalmente gratis. Si no pesca más que nunca, solo devuélvalo y le reintegramos la totalidad de su dinero. Esta fabulosa oferta de 56 señuelos y anzuelos cabeza de giga, más la increíble herramienta múltiple de bolsillo más un estuche, más los 16 señuelos y anzuelos, más una caja de aparejos. Son 75 piezas en total de un valor de más de 150 dólares. Hoy pueden ser suyas solamente por tres pagos de 199 pesos. Si usted quiere despertar la admiración de sus amigos, llame ya y pida su True Motion Lure. Pídalo ya. Por solo 3 cómodos pagos de 199 pesos, usted puede tener su set de pesca True Motion Lure con resultado garantido. Llame ya al 401-2121 o visite nuestro Stand en Punta Carreta Shopping. Otro lanzamiento de calidad de Teleshopping. ¡Gracias! ¡Gracias!